Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en primer que unas cuantas horas de conocer cifras de inflación muchachos, cifras que pueden mover el mercado y muy fuerte el día de hoy dependiendo de como salgan, esperamos que salgan a nuestro favor como puedes ver en pantalla, los mercados se mantienen planos pero en verde hasta el momento, ok, Dow Jones ganando 14 puntos, el S&P 507 las tecnológicas 52, petróleo tocando 67, 68 dólares en este momento, ok, tenemos también los 1 de 10 años 373, todo esto puede cambiar a las 8 y media cuando salgan las cifras de inflación, vamos a pasar a conocer el calendario que tenemos para hoy día, que lo tenemos acá muchachos 7 de la mañana, informe mensual de la OPEC, tenemos a las 8 y media salen los datos de inflación, tenemos CPI subyacente mensual, ya sabes que subyacente es el que no incluye comida ni energía se espera 0.4, tenemos el subyacente anual 5.3 de 5.5 que se tiene tenemos CPI normal que incluye todo el 4.1 de 4.9 que lo tenemos, ok, se espera una caída grande acá, que espera el mercado, que quiere el mercado por lo menos estimaciones por debajo de las estimaciones ok, si esto sale de estimaciones o por debajo de las estimaciones, esperemos un mercado veracito, si el mercado se lo toma así también, ok, tenemos CPI mensual para mayo 0.2, ok, que crezca 0.2% muchachos estos son los datos que se esperan el gran día, hoy muchachos es un día decisivo para los mercados y mañana también con la subida o pausa de los tipos de intereses palabras de Jerome Power, son dos días importantes, dos días cruciales para el mercado, ok, que pueden cambiar el rumbo de este continuamos para ir a buscar nuevos puntos altos de donde los tenemos en este momento porque el SP500 tú sabes que está en una resistencia o venimos a tocar 20, 50, 200 la 200 sería una zona interesante también pasamos a revisar barómetro como lo tenemos hasta el momento tenemos así probabilidades de que la RCA federal haga una subida de 0.25 25,4% tenemos que la RCA federal no haga ningún movimiento 74,6% esto puede cambiar muchísimo hoy a partir de las 8 y media de la mañana dependiendo de cómo salgan estos datos porque dependiendo de cómo salgan la RCA federal se va a mover sube o pausa los intereses ¿qué cosa tenemos que fijarnos en el CPI? esto muchachos aquí se espera que la inflación crezca un 2% mes tras mes más abajo tenemos la gráfica que queremos que sigue con esta misma tendencia hacia abajo la azulita tú sabes que la inflación regular la roja es la inflación subyacente ¿ok? en los factores que incluye el CPI vamos a hacer esto un poquito más grande muchachos tenemos acá comida vamos a ver si incrementó se mantiene ahí sin hacer ningún movimiento o redujo ¿ok? otra cosa energía ¿ok? no queremos ver solo energía que nos esté ayudando queremos ver también como te lo hemos contado ya en varios videos servicios y renta que caiga ¿ok? servicio lo tuvimos sin ningún cambio en abril el 0.4 renta si tuvo un cambio de 0.6 a 0.4 queremos ver que mantenga esa tendencia hacia abajo la renta ¿ok? transporte también hay que estar pendiente muchachos porque a pesar de que la gasolina ha estado cayendo el precio o el precio del petróleo el transporte casi no se ha movido ¿ok? otra cosa servicios médicos ropa vamos a ver cómo sale la ropa ¿ok? el mes anterior se mantuvo 0.3 carros usados ¿ok? los carros usados saltaron mucho ¿eh? en abril 4.4 vamos a ver cómo lo salen los carros usados tenemos carros nuevos ahí tuvo un rechazo de menos 0.2 queremos ver el precio de carros usados retrocediendo tiramos una noticia un día del mes pasado no recuerdo qué día que anunciamos que los precios de los carros usados empiezan a caer esperemos que esto también ayude al CPI el día de hoy pero donde vamos a estar los ojos puestos va a ser en shelter que es renta y servicios porque son los dos factores que han estado impulsando a la inflación hacia arriba ¿ok? muchachos día importante hoy para los mercados ¿ok? seguimos con esto así verdecito o nos damos vuelta todo va a depender de cómo salga y cómo se lo tome el mercado porque podemos tener números positivos que salen por debajo o a las estimaciones de inflación y el mercado se lo puede tomar negativo también porque no es la primera vez que lo vamos a saber que el mercado hace esto ¿ok? esperemos de que no esperemos que se lo tome el barrecito que nos regale el día de hoy una vela elefante envolvente con mucha fuerza ¿ok? esperemos esto muchachos y con esto pasamos a revisar noticias que tenemos hasta el momento los rendimientos de tesoro caen mientras los inversores anticipan datos claves de inflación reunión de la política monetaria el día de mañana pausa o subida todo va a depender de los datos de inflación del día de hoy también ¿ok? porque esto lo va a tener en consideración la reserva federal el informe de inflación del martes será fundamental para la dirección de la política de la Fed pausa o sube los tipos de intereses el SP500 podría explotar después del informe del índice del precio del consumidor conocido como CPI del martes dice la mesa de operaciones de JP Morgan se establece una pausa en las tasas de la Fed para obtener apoyo de la moderación de los datos de inflación además China recorta la tasa de política clave a medida que la recuperación posterior a la enfermedad se devanece y seguimos en China muchachos China evalúa medidas de estímulo para impulsar la economía además las acciones de Toyota suben un 5% después de anunciar planes para vehículos eléctricos de baterías de próxima generación las acciones de Manchester United explotan en el premarque después de que los medios de Qatar insinúan el éxito de la oferta pública de adquisición del club también tenemos a Inter en conversaciones para ser inversor principal en el diseñador de chips de ARR además tenga cuidado con este repunte de mercado de valores porque recuerda lo que condujo a la crisis de 2008 dice el CEO de J.P. Morgan a Sex Management ok él dice que tenemos una calma antes de la tormenta nosotros no nos estamos confiando tampoco del mercado alcista en este momento no nos estamos confiando porque hay mucha euforia allá afuera correcciones después de una grande subida que hace el mercado lógico una corrección ok por eso el mercado nos da la oportunidad de sacar algo de ganancia y ir operando los mercados ok sacamos ganancia operamos los mercados porque sacamos ganancia para seguir teniendo capital para seguir operando porque si solo compramos y compramos y compramos al menos que no tengas problemas de liquidez no hay ningún problema si a ti te sobra la plata y puedes comprar y comprar cuando el mercado está corrigiendo adelante brother acumula a largo plazo que vas a hacer muy buena plata pero aquellos que no tenemos plata que nos sobra en cantidades para seguir operando los mercados sin sacar nada nosotros no nosotros sacamos para seguir operando muchachos y con esto nos vamos a los gráficos de una a ver como la está yendo el mercado hasta el momento antes de recibir datos de inflación así que vamos allá en pantalla SP500 4342 en este momento un rechazo pequeño rechazo ahí que estamos viendo esa mechita ok esperar los datos de inflación si los datos de inflación salen por debajo de estimaciones o a las estimaciones y el mercado se lo toma positivo esperamos tener una vela bonita ok una vela envolvente elefante si el mercado se lo toma también positivo porque sabes que el mercado en ciertas ocasiones se ha tomado el mercado negativo y ir a buscar muchachos que precios podríamos venir a buscar el día de hoy podríamos venir a tocar los acercarnos esos 4386 4400 sería bueno 4400 si tenemos una velita envolvente muy fuerte si tenemos unos datos a estimaciones posiblemente estemos tocando los 4373 44780 queremos ver una vela envolvente queremos ver una vela envolvente y que llegue a donde quiera hacia arriba hacia abajo el movimiento que estamos esperando es pegadito a la 20 ok pegadito a la 20 a la 50 son los movimientos interesantes que estamos buscando para hacer trading para buscar rebote esto es alcista esto tiene toda la intención para seguir subiendo si lo revisamos en gráfico semanal se ve más hermoso mira esto mira esto como se ve en gráfico semanal estamos cerca de muchachos de acá estamos cerca si todo sale bien esta semana mañana pausa en los tipos de intereses las palabras de ir on power el mercado se los toma positivos estamos cerca por lo menos de venir a tocar los 4600 4516 si todo sale bien pero no esperes que esto sube así esto va a subir con impulso y retroceso gradualmente no es que de una no esto no funciona así ok a la 20 movimiento interesante sería esos 4142 en la 20 semanal me gusta esa zona para un trader muchacho alcista alcista que llegue a donde quiera hoy después de los datos de inflación ojalá que tengamos esa velita pero muchos van a empezar a sacar ganancias antes de la decisión por parte de la razeda feral y lo verás ok podemos ver una velita envolvente a eso de las 845 cuando abre el mercado y después acabarse ese movimiento un poco ok tener un mechazo ahí arribita una un rechazo ok cuando veamos esa zona la mecha aparecer y ves que hay volumen de asociación es que muchos están sacando ganancias sacando pensando en mañana también ok si los dos días son interesantes muchachos podríamos ir a tocar nuevos puntos en el SP500 esto es alcista mira esto mira esto cada vez las líneas muebles separándose una después de la otra tenemos ahí el NASDA a partir de los 14.831 alcista movimiento a la 20 ya lo tenemos claro 20 en todos los índices son movimientos de trading para nosotros Dow Jones 34.051 hay casi un doble techo un doble techo no sabes qué hacer movimiento cruce de líneas muebles para 3597 zona para nosotros la 200 me gusta ok a partir de esos 32.844 o más abajo si los datos de inflación salen que sube la inflación y que no retrocede muchachos tú sabes 20 estamos buscando más que todo en el SP500 ya lo sabes SP500 20 o 50 es el movimiento para nosotros podemos tener rompimiento y apoyo de la resistencia porque hicimos el rompimiento casi hacemos el apoyo ahí a los 4.328 la línea moradita que está viendo y si los datos de inversión nos dan ese impulso y haces ese trading a sacar ganancias a sacar porque todos los trading son para el momento ok una vez con ganancias sacamos de ahí profit siempre y cuando si nosotros lo queremos tenemos el bit ahí a los 14.98 antes de recibir datos de inflación tenemos los bonos también el de 10 años a partir de los 3.74 buscando la 20 el de 2 años 4.58 futuro de gasolina vamos a ver que esto nos va a ayudar esperemos que nos ayude con el dato de hoy de inflación 251 aunque algunas ciudades está incrementando el precio de la gasolina a pesar de que el precio del petróleo esté retrocediendo por ejemplo en Miami ok o West Palm Beach allá en la Florida tenemos 434 el spike aquí es 20 o al soporte que tenemos de los 426 ok este es el spike el QQQ a partir de los 360 20 a partir de los 344 aproximadamente es una zona para rebote mira que hermoso se ve esto brother te lo pongo en semanal para que lo veas mira que hermosísimo mira esto mira cuántas semanas tenemos en verdecito brother todas esas velitas verdecitas son las semanas que les hemos tenido si tenemos 7 semanas consecutivas cerrando en verdecito cada vez acercándonos acá pero que no se te olvide podemos tener un retroceso que puede asustar a muchos ok el retroceso que podemos tener y va a ser un retroceso si nada sucede negativo macroeconómico normal un retroceso después de un impulso como el que estamos teniendo por lo menos a la 20 por lo menos y lo tiene que venir a buscar buscar liquidez para el movimiento que sea saludable porque no nos gusta que un movimiento continúe sube 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 no porque el retroceso después es muy grande y lo sentimos después estamos ahí que nos llega el cagómetro muchachos después ok tenemos el día a partir de los 3.41 20 el curso de la línea bueno a partir de los 3.35 lo esperamos a la 200 esos 3.25 3.26 que ya lo tenemos si la tenés ahí en el doble techo y es un trading que estás haciendo saca la ganancia si hoy tenemos un día bonito vamos a venir a tocar este de los 3.44 la SESMOCAP 185 pauta plana para seguir subiendo esto es rango subida así como tenemos el S&P 500 esto es para seguir subiendo esto te puede dar el día de hoy esos 190 191 o superarlo movimiento que traes a partir de los 169 170 ok el BO también ya le pegaste muy buena zona 3.98 cerrando el día de ayer lo tenemos en este momento a los 3.98 a la 20 a la 50 son los movimientos que estamos esperando ok otro que le ha ido muy bien son semiconductores SOXX 502 508 ya en este momento este está cerca de venir a tocar los soltas que es probable que si los datos salen bien y lo de mañana también lo estemos tocando esta semana esos 550 puntos incluso superando ese alto que hicimos 2021 ok diciembre 2021 excelente muchachos felicidad a todos los que están ahí adentro ok tenemos sector de energía 80 sector financiero 33 sector de la tecnológica hoy pueden subir más muchachos mira esto y siguen subiendo 170 hoy posiblemente toquemos de los 174 y lo superemos hacemos un alto más alto en este índice ok el XLK que es el sector de las tecnológicas el índice o sería en esta ocasión el ETF ok de las tecnológicas y este se ha agarrado muy bien a partir de los 122 el que lo cogió a partir de los 115 bro del 113 felicidad sostén eso para largo plazo los bancos muchachos vamos a ver cómo elevar los bancos los ITX de los bancos tenemos el KBWB a la 20 a las 40 con 81 posible movimiento ahí KBWR este es ITX de los bancos regionales a partir de los 43 espero que ya estés dentro de todo esto ok así que nos vamos de una muchachos sin perder tiempo también a realizar compañías como lo están haciendo en este momento y vamos a comenzar con Manchester United cómo lo está haciendo hasta el momento todos los que están ahí brother a sacar ganancia a sacar profit ok el símbolo para esto es Manu lo tenemos 24,56 ahí arribita si tú agarraste esto por debajo de la 200 a partir de los 17 brother yo aquí saco ganancia yo aquí saco profit o aquellos que le agarraron a partir de los 12 ya sacaste ganancia hace muy buen rato pero si no quisiste hoy te está dando la oportunidad nuevamente para poderlo hacer Oracle ayer presentó Ernest lo hizo muy bien buenas expectativas buenos números y la teníamos ayer a los 120 en el en el aftermarket hoy la tenemos 121 un dólar más arriba excelente excelente otra que te está dando oportunidad para poder sacar ganancia sacar profit espero que lo estés haciendo no vender la posición completa ok porque esta zona donde lo cogimos a partir de los 60 son muy interesantes muy interesantes ok lo que estamos haciendo ahí es reduciendo posiciones en un 5 un 10 un 20 lo que tú quieras pero no hace la locura salir completamente del mercado porque puede continuar la subida pero acá puede haber una corrección al día de hoy podemos venir a tocar esos 16 nuevamente porque muchos cuando el mercado abra van a empezar a sacar ganancia ok ayer tuvimos a los cruceros también subiendo con mucha fuerza tuvimos estos son los cruceros norwegian y siguen subiendo 18.76 porque JP Morgan calificó de positivo ok que los pedidos o las reservas sobre los cruceros están continuando y que no ven desaceleración en ese sector por eso lo tuvimos ahí si no revisamos también a CCL como la tenemos a Royal Caribbean también la tenemos subiendo ok como tenemos ahí a Carnival a partir de los 14.72 la tenemos en este momento a los 15.35 más arriba subiendo la noticia aún sigue sintiendo su efecto y si los datos de inflación salen bien muchachos esto podría tocar los 16 el día de hoy esto puede tocar los 16 muy bien para los que son cruceros las aerolíneas también se estuvieron moviendo positivos déjame revisar American Airlines como lo ha hecho porque todas estas le hemos estado pegando para hacer trading ok la que ha estado más atractiva es Sago en aerolíneas que se le pegó a los 28 esta también a partir de los 12 acá a partir de los 16 o de los 17 si nos toca el día de hoy es para sacar ganancias para sacar profit ok en las aerolíneas se ha hecho billete así como se está haciendo en los cruceros ok en los hoteles también se ha hecho billete en los hoteles Mario los hoteles High ok entre otros tenemos las gigantes ahí Google donde la tenemos 124 cerrando el día de hoy movimientos a la 20 que hemos estado esperando de rebote buscando el offer value 154 Amazon 126 no sé si te gusta para mediano o largo plazo a los 126 127 ya pensando en el offer value también 192 me gustaría la 20 ok si estamos pensando en largo plazo a los 27 o 26 yo no le veo nada mal en esa pauta plana ojalá que nos regale los 120 pegadito ahí a la 20 ok Apple 183 le están bajando la calificación a Apple a neutral porque dicen que los iPhone no se están vendiendo como tendrían que estarse vendiendo en este momento mira que esta compañía así se esperaba no los Sony que las 20 de los iPhone fueran malísimas y los pintó la cara ok los pintó la cara salieron muy por encima de las estimaciones la venta de los teléfonos ahí lo tenemos 182 porque cae si todo el mercado está subiendo tal vez preguntas tú es porque le están cambiando la calificación ok a neutral a los analistas allá afuera que es oportunidad para nosotros es la oportunidad tenemos 251 ya para Tesla muy bien que venga a tocar el día de hoy muchachos los 267 que se acerca a los 270 si tenemos un día bonito es posible que lo haga si tenemos un retroceso pues a la 20 ok a partir de esos 206 las zonas que estamos buscando Meta 271 volando brother mira a la 20 el movimiento a partir de 258 257 272 muy bien para Meta brother Microsoft es otra que lo está haciendo espectacular 331 ya nos dio la 20 ok ahora estamos esperando que siga subiendo para sacar ganancias si es un trading Nvidia 394 vamos a ver si es capaz de buscar los 400 dólares el día de hoy con los datos de inflación si salen a nuestro favor si salen en contra o el mercado se toma negativo los datos así salgan positivos a la 20 zona de rebote ok AMD 129 131 la tenemos ahí o no si 131 a los 70 y 78 muy bien muy bien 20 también se está esperando la parte baja de esa pauta plana que hizo a partir de los 116 movimiento interesante sería la 281 para todas estas sería bueno el movimiento a los 200 TSM que ayer recibió muy buenas noticias por parte de Estados Unidos por eso vimos que subió ese 4% la tenemos a los 108 en premarca muy bien y esta la pegaste la semana pasada pegadito a la 20 el movimiento que te dio si es un trading ahí sacando ganancia también puede venir a tocarte los 113 el día de hoy ACML ASML 730 buscando super value también 761 bro Intel Intel la tenemos a los 33 33 33 con 58 en premarca 2894 la zona pegadita la 200 que se está buscando Qualcomm 104 122 ya para Qualcomm mira que hermoso mira que porque no se le tiene miedo al mercado por esto por esto siempre lo mencionamos no podemos cronometrar el mercado no podemos tratar de adivinar el precio del movimiento porque siempre la vamos a regar ok lo que buscamos son zonas importantes si te da este doble piso se está respetando los 100 dólares ok si tú le agarraste los 100 dólares por 101 te felicito te felicito ya tienes ahí 20 dólares de ganancia por cada acción que compraste y esta está por debajo de un super value de los 163 bra con esto sigue subiendo 855 cerrando el día 861 se encuentra ahí en este momento ojalá que te venga a dar esto a los 918 para los que estén atrapados ahí puedan salir ok porque ahí hay que salir en brinqueño que puede ganar o alcanzar los 1000 dólares que los ven alcanzar brother aquellos que le pegaron acá a partir de los 424 425 están felices ustedes ahí bro felices tenemos analog device 187 esta la pegaste a la 200 micron technology casi nos dio un movimiento a la 50 que estábamos esperando la semana pasada a partir de los 64 no te estaba esperando a la 50 ni modo 68 si querés ahí sacas algo de esas instrumentas la tenemos a partir de los 160 ambas la tenemos muy abajito esto acá a partir de los 60 también la llevas a los 85 si tenemos un día bonito es probable que tocamos o acerquemos los 89 los 90 dólares hoy ok ON también lo está haciendo muy bien 91 para ON ok movimientos me siguen gustando la 200 92 hacer nuevo si lo trato de inflación sale bien 95 dólares podría acercarse el día de hoy tenemos a SMTC 22 ya lo tienes de los 18 no tenemos Airbnb 124 buena noticia también por parte de la ciudad de Nueva York el día de ayer tenemos a los 104 125 y ojalá que te dé ahora los 128 130 Adobe también subiendo ayer muchísimo muchachos 4 483 ya para Adobe donde están aquellos que decían que esto no servía para nada que cuando compró la competencia se iba a desaparecer Adobe por favor oportunidad para nosotros oportunidad mira donde la tenemos esa compañía nos ha dado muy buena plata lo mismo que Tesla mira donde va 450 ya quedó bajo super value ya ahí ya es complicado ya es muy complicado como a mí me gusta una compañía a los 482 si no me gustaba por ejemplo a los 340 si no me gustaba a los 290 por ponerte el ejemplo cuando está verdecito todo subiendo todos queremos entrar pero cuando está corrigiendo tenemos miedo de la primera pregunta que te hace y va a caer más brother está llegando a una zona importante a un soporte importante a un doble piso importante por qué no operar si la tenemos en una zona de acumulación por qué quedarnos con los brazos cruzados o pensarnos que voy a esperar que caiga más y si ese voy a esperar que caiga más nunca llega y lo que hace el mercado lo que está haciendo en este momento tú te vas a quedar sin nada o comprando más arriba que podemos tener una conexión pues que venga pero tú ya la tienes a muy buen precio tú ya estás hasta sacando ganancias tú ya estás hasta sacando porque si viene una corrección ya tienes suficiente plata para seguir comprando ese mismo activo financiero o otro que te esté dando mejor oportunidades por otro lado todo esto se mencionó cuando hicimos el video de lo de inteligencia artificial y esta estuvo en la lista y la teníamos a muy buen precio y después de ese video te dio muy buena zona todo de esta sonida mencionado por qué tú crees que ponemos esto acá porque hizo un rango ahí interesante y que lo respetó que lo va a venir a buscar nuevamente ni idea por lo menos hoy estamos esperando un movimiento a la 20 4.14 caro ¿no? o a la 50 4.85 200 351 350 que lo va a ser ni idea ni idea el mercado cuando empieza a agarrar tendencias porque lo hace y es porque lo hace sabes esto es impulso de retroceso podemos tener unos pequeños retrocesos buscar la 20 para tratar de seguir subiendo porque nada sube para siempre pero bro despresemos unas compañías de calidad pero en basura allá afuera metemos toda la plata metemos toda la plata porque la vemos más barato no solo porque algo está barato significa que va a estar bueno siempre lo hemos mencionado desde que iniciamos 2023 hay que ser muy selectivos donde vamos a poner la plata nosotros vámonos en compañías de calidad vámonos compañías que así vengan una radiación se van a recuperar porque aquellos penny stock que tú estás comprando si entramos en una radiación y sea fuerte muchas de esas van a desaparecer o podrían desaparecer como lo hicieron ya en el pasado muchas compañías por mencionarte la de 2000 ok las .com uff muchísimas compañías allá afuera unas cuantas sobrevivieron unas cuantas ok tenemos ahí a CRM muchachos ya te dio movimiento a la 20 por debajo a la 20 ahora acompañamos el movimiento sacar ganancia a partir de los 221 225 así que lo vine a tocar tenemos también a Netflix volando 423 otra que no la querían otra que decían que ya estaba aplastada que ya estaba hundida ok aquí te mencionamos esta se va a inventar algo para no dejarte aplastar como le pasó a Blockbuster ok y mirándola llevamos mira donde está 426 buscando esos 456 que es la resistencia que vamos a tener ahí arribita tenemos a FIRA a los 18 a FIRA lo está haciendo muy bien también muchachos después de la asociación con Amazon ahí muy bien y esta a través de los 8 los 9 los 10 dólares esto no es inversión esto es una apuesta aquí es una monedita al aire ganas salimos de ahí no es que voy a esperar que venga a buscar los 200 no es que voy a esperar que venga a buscar los 8 no cualquier movimiento hacia la alza es para sacar ganancia Activision con la adquisición mucha traba por todos lados muchas trabas para todos lados para la adquisición que está haciendo Microsoft ok esto ya la agarraste acá si agarramos los 73 pegadito a los 50 que haces reducir posiciones por si algo sucede con esta adquisición se da o no ok se tiene dos muy buena zona para pegarle esto allá abajito a partir de los 65 acá abajito a partir de los 56 esas son las zonas interesantes acá todos hacia arriba si estás adentro para sacar ganancias sacar profit que no se nos olvide aquí revisamos el mercado chino también como lo tenemos BABA 85 ya está adiendo pauta que está haciendo en medio de una compresión vamos a estar en la parte baja de la compresión a partir de los 84 la tenemos a los 87 en la parte alta ya no podemos hacer nada al menos que vayas para largo plazo y no te importe al menos que vayamos a largo plazo dice no yo voy a los 97 a los 100 a sacar ganas a 104 la mejor zona fue a los 80 o los 77 79 que nos dio NIO 840 los datos de los sonidos fueron tan buenos las proyecciones tampoco fueron tan buenas pero mira donde la tenemos 862 con esto que el gobierno chino quiere inyectar capital a la economía la tenemos ahí en verdecito puede venir a buscar la 110 ya la tienes a partir de los 710 750 Baidu también la tenemos 118 116 y ahí acompañando a los 140 y ahora 140 para Baidu PDD 76 y la agarras a los 60 ahí a los 77 si quieres sacamos algo FUTO no se hizo nada LEA AUTO y la tenemos desde los 13 ya le llevamos ahí también ya sacaste algo a partir de los 32 BDDF le pegaste a los 29 pegadito a los 50 también va ahí JD que se le pegó muy buena zona 36 ya 37 con 54 en el premarque o primarque la tenemos el doble piso muy buena zona a partir de los 32 esa fue muy buena zona esto es bajista sigue siendo bajista hay que tener cuidado Tencent a partir de los 42 también ya hiciste que salgo ok pegadito a la 200 revisamos PEXY muchachos PEXY un movimiento a la 110 si tú la que yo la estoy esperando a la 200 la 110 es una zona técnica para posible rebote para PEXY cola tremenda compañía ok esta estoy esperando yo la 200 a partir de los 135 me lo voy a dar ni idea pero esa 110 penetración a la 110 139 por lo menos a la 20 a la 50 a partir de los 186 pasa que la ganancia ahora que nos regalen nuevamente los 194 que se acerca a los 200 porque este movimiento sigue siendo alcista para PEXY revisamos competencia coca cola la teníamos a los 60 coca cola a los 60 a mi no me gusta ok no me gusta que a ti te guste a los 60 recuerda tú tomas tus propias decisiones por debajo de los 200 y cuando esto venga a tocar las 50 las 50 perdón esos 62 sacas ganancia disculpe muchachos que se me traban algunos números ok muchos saben por qué yo he pasado por eso a mi me cuesta pronunciar ciertas palabras ciertos números disculpen ok a pesar de que ya somos tartamudos con esta onda que nos pegó el vino ok tenemos a Kroger a partir de los 46 también zona para operar a mi me gusta la zonita de los 43 ok la zonita de los 43 donde si hemos tenido oportunidad y seguimos teniendo oportunidad es en avanzar o para un salto de un 5% la tenemos a partir de los 66 que aún está en una zona interesante para seguir acumulando otra dólar general que nos deja de caer broder dólar general pero esto no significa que la compañía nos sirve que se va a ir ya tú sabes de adónde no podemos estar pensando esto ok si nos dieron unas estimaciones no tan buenas para el siguiente trimestre 153 152 para el primer movimiento yo la veo atractiva para mí para Alex yo la veo atractiva para poder hacer algún movimiento target otra ok 126 127 así vienen a buscar los 120 114 buena zona 114 sería muy buena uff buena zona esto estamos hablando precio 2020 ya eh precio 2020 primer movimiento no soy este tesoro financiero ni pretendo serlo pero se ve muy atractiva ahí una compañía que ha sido afectada ok por los robos los boicots que se le han puesto orientaciones de ventas para el próximo trimestre no tan buenas ok porque ellos dijeron da la situación que tenemos en este momento macroeconómica estamos viendo esto lo mismo que dijo eh Home Depot la misma situación ok pero que son oportunidades movimiento bajista eh de la compañía tendencia bajista ya para ella así que hay que tener cuidadito ahí tenemos a Timogo también a partir de los 130 a 126 124 estamos esperando o los 120 para ser las mejores zonas van a partir de los 114 117 para esto para acumular 102 101 140 el fair value también tenemos a AT&T a los 15 si te gusta ir debajo de la 20 mediano o largo plazo o quieres esperar si viene a buscar nuevamente los 14.95 o el doble piso ahí no se ve nada más si estamos pensando en largo plazo si retrocede pues hacemos otro movimiento a partir de los 14 10 o por debajo de esos 14 10 Paypal a Paypal ya se le ha pegado a Paypal ya estamos dentro ok a partir de los 60 por debajo de los 63 aún está atractiva ok demasiado castigada la compañía demasiado castigada llevarla a los 200 para sacar ganancias a los 77 sería muy buena zona fair value lo tenemos a los 87 que no se nos olvide ok sonita interesante 59 por debajo de los 59 también seguimos vamos a revisar también otras compañías que nos han estado dando oportunidades muchachos CPB en este momento la tenemos a los 45 ok que es Campbell la fábrica esa que vende sopas comidas enlatadas etc la tenemos a partir de los 45 45 yo no la veo nada mal para el primer movimiento los mejores zonas van por debajo de los 40 para estar acumulando esto pero también la tenemos muy atractiva a los 45 para el primer movimiento siempre con cuidado con gestión de riesgo no lo vamos a ver loco no lo vamos a ver loco no vamos a meter todo nuestro capital nuestra casa nuestro carro nuestro perrito ahí abajito no 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 ok Burlington también nos ha dado zonas técnicas esta que tenemos mencionado los últimos días a partir de los 145 que la zona que estamos esperando nosotros un poquito más abajo pero esto hasta la 20 podrías operar porque ha respetado la 20 por mucho tiempo de este a la 20 para seguir retrocediendo 130 133 son las zonas interesantes ok victoria así que también se le ha pegado muy bien a los 17 un IPO con una tendencia bajita muy marcada hay que tener cuidado también no solo porque a mi me gusta te tiene que gustar a ti ok Starboard Starboard también la tenemos perdón en una zona también técnica no atractiva para mi 100% porque para mi estuviese atractiva a los 90 por debajo de los 90 en esos 80 aquí es zona técnica a partir de los 97 pegadito a los 200 nos vamos en gráfico semanal entonces a buscar una mejor oportunidad ahí es zona técnica ok ahí la tenemos también está pegadito a los 50 a los 96 me gustaría esta pegadito a los 200 en el gráfico semanal SoFi porque está subiendo SoFi porque esto no deja de subir muchachos esto está subiendo desde que se levantó el techo de la deuda ¿por qué? porque aquellos estudiantes que tenían en pausa los pagos estudiantiles hoy los tienen que volver a pagar nuevamente y la teníamos golpeada en el pasado porque recuerda que el presidente había presentado un proyecto para condenar la deuda de ciertos estudiantes ok 10 mil dólares para cada estudiante y esto le estaba afectando y vino a tocar esos 447 que te dio muy buena zona para ti ahora está sucediendo todo lo contrario el proyecto que presentó el presidente en la corte suprema parece que allí va a terminar que no va a pasar entonces hoy van a tener que pagar nuevamente su deuda y por eso la tenemos en verdecito por eso sigue subiendo por esto ok 947 ya espero que estés adentro y no querer buscar oportunidad porque la oportunidad ya la tuviste brother acá bajito por eso siempre menciono cuando una compañía cae y a ti te gusta por lo menos hacemos una entradita pequeña por lo menos Palantir fue otra Palantir fue otra nadie quería Palantir no es que Palantir no sirve no nos sirve Palantir siempre te lo he dicho Palantir para mí una de las compañías especulativas interesantes para mediano o largo plazo mira donde la tenemos aquellos que compraron a los 7 dólares están haciendo plata brother están haciendo plata los que compraron a los 6 dólares están haciendo plata allá abajito mira allá arriba 15.65 15.95 en premarque esto tiene que ser una corrección y la corrección estamos esperando la corrección estamos esperando a él también estamos vigilando muy de cerca que nos está dando también una pequeña oportunidad muchachos aquí vamos a dejar ya con él vamos a terminar para ir a ver qué está haciendo BTC BTC tú sabes por qué está cayendo la confianza se está perdiendo todo lo que está pasando con Binance y con Convays ha afectado el precio de BTC 179 yo la veo atractiva aún a él 179 para mí ok para Alex a mí me gusta a mí me gusta 179 más alejado de la 20 ok que viene después un posible rebote a la 20 por lo menos a la 20 por lo menos a la 20 tenemos ahí también que estábamos viendo Carvana Carvana lo está haciendo muy bien últimamente y cuando esto se empiece a empujar y empiece a entrar más FOMO uy esto puede tirar hacia arriba no estoy diciendo que va a suceder no te va a ir a meter mira este vato está diciendo no 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 acá la entrada ya pasó ya te la dio te la dio los 11 te la dio los 7 te la dio los 3 acá los que van a ser billetes son los que están adentro pero ya sacaron algo de ganancia ¿no? ya te sacaste salgo por lo menos y dejaste salgo por su movimiento continúa y te da que los 30 40 50 si es que vienes a buscar no estoy diciendo que va a suceder pero aquí todo es posible ok nada está escrito en piedra continuamos vamos a cripto ahora muchachos pues vete muchachos se puede mover hoy también con los datos de inflación por lo menos venir a buscar esa 110 no sé si te gusta partir los 26.160 que se encuentran en este momento me gustaría las 50 o las 200 en el gráfico diario es la zona que estoy esperando las 200 en el gráfico diario por lo menos 61 Fibonacci aquí a partir de los 24.348 una penetración más de la 200 de la 20 perdón hacia abajo ok en el Golden Poke ahí para pegarle Ethereum ya lo dio 1751 pegadito al cruce de línea también a los 1587 estaría una zona interesante cualquier rebote que haga BTC en este momento después de los datos de inflación se salen a favor y ellos se lo toman también positivo se cargan a ese secret profit en cualquier cripto que tenga allá porque el mundo cripto está calientito en este momento ok muchachos le damos hasta acá vamos a pasar a revisar los índices como los tenemos ahí los tenemos así muchachos planos por el momento pero en verdecito el Dow Jones ahí plano apenas un punto de arriba 503 las tecnológicas 40 tenemos ahí también que una plataforma respaldada por NVIDIA que convierte los textos en avatars generados por inteligencia artificial aumenta la valoración a un mil millones o sea a un billón de dólares muy bien muy bien para esta compañía déjame revisar más la noticia la compañía lleva por nombre Cintia pero no la tenemos en bolsa lastimosamente muchachos invertir en esto tú sabes indirectamente estamos invirtiendo en ella a través de NVIDIA ok la dejamos ahí muchachos pórtense bien ok cuídense mucho tenemos también noticias déjame ver que Jondipo reafirma perspectivas para el año fiscal 2023 cuáles fueron las perspectivas no tan buenas déjame revisar la acción cómo se está comportando en este momento de Jondipo porque las expectativas para 2023 no eran tan buenas él está reafirmando pero la acción se encuentra subiendo 303 303 en este momento no a Jondipo se le pegó pegadito la 200 después de los Sarnipro pegadito la 200 ok ahí ese movimiento que hizo en Primark que se aprovechó ese movimiento así que muchachos cuídense mucho no se te olvide 8 y media salen datos de inflación datos que darán a la rezada federal nuevos datos sobre la lucha contra la inflación decisión sube o pausa los tipos de intereses esperemos que tú piensas que va a suceder en el mercado hoy después de los datos de inflación continúa el reale que tenemos o nos pegamos un retroceso una corrección después de los datos que tú piensas que va a suceder hoy tenemos reale o tenemos una corrección en el mercado ok déjalo una cajita de comentarios si es un reale continúa ya sabes que hacer se carga ganancia si nos damos una corrección a buscar oportunidades ya sabes sp500 pegadito a la 20 o la 50 fuerte abrazo para cada uno bye bye nos vemos muchachos